hola como estamos mis amigos da gusto aqui de saludarlos los saluda su amigazo Leonel Robles H el taco de mañaza ya se la saben amigos amigos pues nos vinimos aqui a Kansas City Kansas nada mas y nada menos que nos invitaron a una quinceñera pero esta quinceñera es especial es una quinceñera osea cumple es quince por tres son sus cuarenta y cinco primaveras que esta ajustando hoy pero para que no se oiga feo es dice yo quiero que me digan la del quince por tres vamos a verla amigos estamos amigos en la reunión de ahorita se encuentra casi no mas pura familia vamos a ver pues alla se encuentra la quinceñera bueno me toca a mi como se encuentra la quinceñera bien feliz y contenta estas feliz y contenta claro que si oye me dijeron por ahi que cumples 15 años 15 años por tres es todo eh es todo es todo no pues espero que te la pases a todo dar eh espero que si andale espero tambien que se diviertan ya esta para los que no pudieron venir saludos para los de California y todavía no se esta empezando la fiesta a ver quien mas nos llega andale ahi estamos pues bienvenido andale ahi esta lo que nos vamos a bigotar al rato amigos que pues aqui vamos a hacer la cola para para los tacos hace falta agarrar fuerzas para para aguantar toda la noche bueno hasta que se acabe la la quinceñera que tal amigo como estan los tacos de que tienen los tacos tenemos asada pastor barbaco y pollo los tres de pollo andale andale que bueno que bueno amigos de cuales van a querer perfecta la linea amigos este a todos ya nos anda ya nos anda de hambre vamos a darle pues amigos vamos a ver a ver si se animan a abrir la pista la quinceñera y el chambelán andale que ya le anda a la gente de bailar ahorita nos acercamos vuelta bailada no queremos romper nosotros la tradición la quinceñera tiene que abrir la pista a la gente a la gente ya le anda ya quiere empezar el baile a ver ya estamos bien listo se va a tener que poner el vestido pues o que para abrir la pista es todo aquí ya le anda a la prima la prima marisol y al primo manuel que ya le están humeando las botas parece que ya se animó la quinceñera a reabrir la pista para el baile que? si no que? andale ya dijeron que si no empiezan el baile se van a ir los se van a ir los a los invitados ahí está con nuestra edición la quinceñera la novia tiene que abrir la pista para que empiecen a bailar los demás y ahí están bravo bravo ahí está entró con ganas la quinceñera a ver esos que ya les andaba por rebailar la parejita que sigue vámonos la prima se está echando una directa a la vena para animarse a bailar vamos a calentar con eso considering la toDO es la ¡Vamos! 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 Cuando ella quiere quitarlo nos va a la América. ¡Vamos a ver aquí el primo! ¿Bailar? lesbianos ¡Muy bien! ¡Suscríbete a los músicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a los músicos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a los músicos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a los músicos! Ahí está bailando la quinceañera con su hijo, El Mayor Él fue uno de los que planearon esta quinceañera Él y sus demás hermanos y toda su familia imagínate amigos que sus hijos les hagan su quinceañera a sus mamás bonito no pero ya la quinceañera ya no es ya no es un quince nomás ya se incluye el por y por cuantos esta quinceañera pues es el 15 por 3 igual a 45 añotes pero no le hace ella esta muy feliz y ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora como la cabline dijo de mañana nos tiene que levantar con crúa ¡Gracias por ver aquí! Intro ly ¡Gracias! 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 Hay saluditos para toda la gente de Denver, de California, de Zacatecas, Calixto, Chihuahua y donde quiera que lo estén viendo amigos, saludos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!